La familia real está en las noticias constantemente, pero dos miembros de la realeza de cuya relación no siempre se habla son la Princesa Anna y Kate Middleton. ¿Se llevan bien estos miembros de la familia real? Nosotros hemos investigado para que tú no tengas que hacerlo. Aquí tienes la verdad sobre los asuntos internos de la relación de la Princesa Anna y Kate Middleton. No se puede negar que la cobertura mediática de Kate Middleton ha sido muy amplia, desde que apareció en escena, cuando ella y el príncipe William salían como estudiantes universitarios. Ha habido un inmenso interés en ella, tanto que a veces se le criticaba simplemente por vivir su vida, como señala BuzzFeed News. Después de que Kate se casara con William, las cosas se calmaron un poco, pero volvieron a acelerarse cuando las tensiones reales salieron a la superficie. La Princesa Anna, que también alcanzó la mayoría de edad en una posición de atención, compartió sus pensamientos sobre el escrutinio y la atención a la que Kate ha estado expuesta. En el documental Anne the Princess Royal at 70, Anna dijo, La presión que se ejerce sobre los miembros más jóvenes de la familia siempre es peor. La Princesa Real continuó diciendo que la atención mediática a la que está expuesta Kate es un reto, y señaló el hecho de que las redes sociales han hecho las cosas mucho más difíciles, diciendo, En mi época no existían las redes sociales, y probablemente eso lo ha hecho más difícil. El mundo siempre mira la realeza cuando se trata de rendir homenaje a sus familiares. Por ejemplo, fue muy obvio que las cosas se pusieron feas cuando el Príncipe William y Kate Middleton no desearon públicamente lo mejor al Príncipe Harry y Meghan Markle en su tercer aniversario de boda. Así que no hace falta decir que cuando Kate emite un mensaje público, el mundo toma nota. Esto fue especialmente cierto cuando deseó a la Princesa Anna un feliz cumpleaños número 70 en las redes sociales. El pie de foto de la publicación decía, Deseando un muy feliz 70 cumpleaños a su Alteza Real, la Princesa Real. La publicación tuvo más de 500.000 likes. El mundo se conmocionó, como es lógico, cuando el Príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel, murió en el 2021. Aunque ya estaba entrado en años, no se puede subestimar su presencia en la familia real y su importancia para la reina. Por ello, cuando Felipe murió, Kate Middleton y la Princesa Anna supuestamente unieron sus fuerzas e idearon un plan para atender las necesidades de la reina en el futuro. Según el diario Express, Kate y Anna se unieron a Camilla Parker Bowles y a Sofía, condesa de Wessex. Al parecer, las mujeres de la realeza elaboraron un plan para asegurarse de que la reina no se quedara sola durante su trabajo. Una fuente cercana al palacio dijo a The Mirror, La reina no estará sola. Tendrá a otras personas que se preocupan profundamente por ella y quieren estar allí para apoyarla en su momento más apremiante. Teniendo en cuenta que Anna es la única hija de Isabel y que Kate lleva más de una década en la escena real, tiene sentido que se hayan unido para afrontar un momento tan difícil para su familia y para la monarca. Tras demostrar su valía y dedicación a la familia real, al igual que hizo la Princesa Anna, Kate Middleton recibió un título muy prestigioso de la reina Isabel, y ahora lo comparte con Anna. Así como con el Príncipe Felipe y Camilla Parker Bowles. Como señala Express, la reina nombró a Kate Gran Cruz de la Real Orden Victoriana, y el nuevo título coincidió con su octavo aniversario de boda con el Príncipe William. El título es el rango más alto en una forma de caballería concedida personalmente por el Soberano para reconocer el servicio de uno. Y dado que el servicio es extremadamente importante para Anna, la distinción y el título compartido entre ella y Kate es muy notable. Express señaló además que a Anna se le concedió el mismo título en el 2007, y que también tiene el papel de gran maestra. Mantener la imagen de la corona ha sido muy crucial tanto para Anna como para Kate, y a partir del 2018, sus títulos las unen. Los Juegos Olímpicos. Solo las dos palabras despiertan cierto orgullo patrio y competencia, pero eso no es nada comparado con los sentimientos de dedicación y patriotismo que surgen cuando es tu propio país el que es anfitrión. Los Juegos Olímpicos se celebraron en Londres en el 2012, y los miembros de la realeza estuvieron en primera fila en las gradas. Kate Middleton y la Princesa Anna fueron vistas juntas en los juegos en varias ocasiones. La pareja fue vista conversando en las gradas, discutiendo lo que solo podemos suponer que eran los fascinantes eventos que se estaban desarrollando frente a ellas. Por supuesto, los Juegos Olímpicos del 2012 fueron un gran acontecimiento para Anna, ya que su hija, Sarah Tindall, ganó una medalla de plata en la prueba de jinetes por equipos. Cuando nació el primer hijo de Kate Middleton y el príncipe William, el príncipe George, parecía que el mundo entero los celebraba con ellos. Es decir, excepto la Princesa Anna. Al parecer, tal y como señala Express, la Princesa Real hizo un comentario interesante sobre el nuevo miembro de la familia, que supuestamente irritó a algunos. ¿Qué ocurrió exactamente? Antes de que naciera George, le preguntaron a Anna si estaba deseando tener un nuevo bebé en la familia real. Al parecer, respondió a la pregunta diciendo, «Nada que ver conmigo, pero es una muy buena noticia». Si la respuesta te parece un poco extraña, no eres el único. La gente tomó las redes sociales para llamar a Anna por su comentario, con algunas personas llamándola «miserable». Todavía no está claro hasta qué punto el comentario de Anna afectó a su relación con Kate, pero no podemos imaginar que haya caído muy bien. Si estás confundido con los protocolos reales, no eres el único. Hay muchas reglas que seguir, hasta el punto de que la persona a la que Kate Middleton hace la reverencia cambia dependiendo de con quién esté en ese momento. Como señala Cheat Sheet, Kate tiene que hacer una reverencia a la princesa Anna, pero solo cuando no está acompañada por su esposo, el príncipe William. Cuando está sola, Kate también tiene que hacer una reverencia a las princesas Beatrice y Eugene, ya que no tiene sangre real. Pero todo esto cambia cuando William está cerca. Si él está, Anna tiene que hacer una reverencia a Kate. Aunque Kate no haya heredado el título real por nacimiento, está preparada para ocupar uno de los puestos más altos de la familia real. Cuando William se convierta en que Kate pasará a ser reina consorte. Cuando eso ocurra, todo el mundo, incluyendo Anna, tendrá que hacer una reverencia o un saludo ante ella, excepto su esposo. La princesa Anna es, en general, conocida como la realeza más trabajadora. Ha superado a los miembros de su familia en cuanto a asistencia a eventos, y no ha sido tímida a la hora de compartir lo que piensa sobre el enfoque de los miembros de la realeza más jóvenes, es decir, Kate Middleton y el príncipe William. En una entrevista con Vanity Fair, Anna dijo que, aunque parezca una vieja aburrida, siempre ha cumplido con sus obligaciones reales de la misma manera, y sabe lo que se necesita para ser un miembro exitoso de la familia real. Anna dijo a la publicación, No creo que esta generación más joven entienda probablemente lo que hacía en el pasado. Hoy en día, buscan mucho más. Oh, hagámoslo de una nueva manera. Y yo ya estoy en la fase de, por favor, no reinventes esa rueda en particular. Algunas de estas cosas no funcionan. Anna continuó diciendo que los miembros más jóvenes de la realeza necesitan volver a lo básico cuando se trata de su enfoque de la vida real. La familia real, como la mayoría de nosotros sabemos, ha estado en flujo durante el último par de años. Las cosas cambiaron drásticamente cuando el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron que darían un paso atrás en sus funciones como miembros principales de la realeza. Y como tal, el grupo principal de miembros de la familia real se ha unido de una manera nueva y única. Debido a los cambios en los valores de la familia, la princesa Anna y Kate Middleton se están preparando para trabajar juntas mucho más estrechamente que antes. Como señala Observer, la reina Isabel está creando la nueva firma, que estará compuesta por ella y por siete miembros de la realeza. Anna, Kate, el príncipe William, el príncipe Carlos, Camila Parker Bowles, el príncipe Eduardo y Sofía, condesa de Wessex. Por ello, lo más probable es que los fans de la realeza vean a Anna y a Kate asistiendo a los eventos de la otra más a menudo que en el pasado. Ya han empezado a colaborar estrechamente, e incluso se han unido en una videollamada para rendir homenaje a los trabajadores de la sanidad durante la pandemia. Kate Middleton siempre luce bien, va arreglada, tiene clase y es siempre la imagen de la sofisticación. Sin embargo, los fans más atentos han empezado a darse cuenta que Kate podría estar inspirándose en la moda nada menos que de la princesa Anna, que inició muchas tendencias de moda durante la década de 1970. Tal y como señala Express, Kate fue vista con un vestido verde de manga larga y escote alto, un conjunto que recuerda la silueta de Anna. El vestido en cuestión no ha sido la única vez que Kate se ha hecho eco de las elecciones de moda de la princesa real. Express informó que, después de que Kate se reincorporara a la realeza tras el nacimiento de su hijo menor, el príncipe Louis, se la vio con una serie de atuendos inspirados en los años 70 con escotes altos y mangas acampanadas, todas ellas siluetas que Anna había lucido años atrás. Es posible que Kate también se inspire en Anna a la hora de desempeñar sus funciones reales. Como ya hemos dicho, Anna es uno de los miembros más destacados y trabajadores de la familia real. Es lógico que, dada la línea directa al trono de Kate, ella emula el ejemplo real que ha dado Anna. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre la realeza vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.